Bienvenidos a Diario Firmat TV, este primer noticiero digital de la ciudad de Firmat y de toda la región, el primero con un formato de televisión. Y antes de empezar a desarrollar todo lo que tenemos para el programa de hoy, es importante decirles que en horas de la madrugada, el día viernes, en la ciudad de Firmat, hubo un terrible accidente con saldos negativos para uno de los ocupantes de los automóviles que posicionaron en la ruta provincial 93. Con imágenes exclusivas del diario Firmat, empezamos a ver lo que fue este choque tremendo en una ruta que está despareja, que está poseada, y que inevitablemente vuelve al tapete el hecho de empezar a ver de qué manera se puede trabajar en esta ruta y arreglar, porque ya son varios los accidentes que hay entre el trayecto de Melincué a la ciudad de Firmat y de Firmat a Melincué. Alrededor de las 7 y 10 de la mañana colisionaron, como decíamos, este FIA 1600 y este Twingo, que también se accidentó esta mañana, que estaba ocupado por la doctora Carlas Fernández Benítez, que iba en dirección a la localidad de Melincué, y el FIA 1600 venía hacia la ciudad de Firmat y muy cerquita de los cielos colisionaron con el saldo negativo de la muerte del joven Petrich, que allí perdió la vida. Su acompañante está encarnado en el hospital de la ciudad de Firmat y está en un estado más aliviado. En otra de las imágenes es decirle que para el próximo lunes está confirmada la conferencia de prensa que va a dar el intendente Carlos Torres acerca del desalojo que se hizo en un importante barrio de la ciudad de Firmat, que es en el barrio Centenario, el desalojo de un kiosco y el derrumbe de las paredes de ese kiosco, trajo mucha polémica. En consecuencia, el doctor Carlos Torres dará su conferencia en la municipalidad de Firmat el día lunes. Esto va a ser a partir de las 10 de la mañana, con imágenes que empezamos a ver también. Además, les anticipamos que la entrevista del domingo tendrá como protagonista la doctora Silvina Casas hablando de todo lo que ha sido su gestión en los dos periodos al frente del Consejo Deliberante y de la Secretaría de Gobierno de la Gestión Torres. Ahora sí, empezamos a repasar. Primera noticia del programa de hoy, esto tiene que ver con el Consejo Deliberante. Decíamos que habían recibido a productores, a aplicadores, a ingenieros días pasados en la ciudad las repercusiones de lo que dejó esa reunión. Vamos a escuchar primero al concejal Gustavo Altamirano. Estamos estudiando y trabajando o llevando adelante este proyecto que presentó el Ejecutivo, que tiene que ver con la ordenanza de fitosanitarios. Desde el Consejo tomamos una posición de abrir las puertas, si bien siempre están abiertas, pero para que todos los actores se involucren, opinen y estén llevando modificaciones a este proyecto. Tanto la gente de Firmar por la Vida, los entes gubernamentales también estuvieron opinando. Hubo una reunión hace unos días atrás en el Centro Cultural organizada por el Ejecutivo, donde entre 13 y 14 panelistas estuvieron dando su punto de vista. Nos había quedado una reunión pendiente, que era con los ingenieros agrónomos y los aplicadores, que se llevó al cabo ayer, que vinieron más de 40 personas, a fundamentar lo que tiene que ver con su posición. Nosotros como Consejo los escuchamos, como cuerpo, digamos, los escuchamos, y ahora estamos trabajando, cada bloque está con la información que aportó Firmar por la Vida, los aplicadores, esta gente que estuvo haciendo información días pasados, para sacar el mejor proyecto de ordenanza. También aprovechamos la oportunidad para hablar con el Consejal Altamilano acerca de la entrega de terrenos que hizo la Municipalidad de Firmar, según él, días previos a las elecciones, y que fue nada más que una intención mediática para después subir al Consejo. Escuchamos, y además habla también, en este caso, de la situación que vive hoy el Presidente del Consejo Centro Estampón. En realidad, yo creo que antes de las elecciones, en todos los medios de la ciudad de Firmar, salió el Intendente de nuestra localidad a hablar y a donar, digamos, mediáticamente, un terreno que estaba solicitando el Sindicato de Trabajadores Municipales, que es en el barrio Carlos Casado, en la calle Pellegrini y San Martín, o Sarmiento, por ahí, una cuña donde atrás están por hacer el barrio de lo del Sindicato de la Alimentación. Nosotros, como Consejo, tenemos que autorizar eso, pero el proyecto todavía no había ingresado acá. Ahora, el Intendente hizo una donación mediática, digamos. Nosotros, después que retomamos la actividad legislativa, en la segunda sesión subió ese proyecto. Ahora está en comisión, tenemos que tratarlo. Esto no quiere decir que no vaya a salir. La posición que planteo es, primero se donó para los medios y después subió el proyecto al Consejo. Y no estoy en desacuerdo de que se lo done a este sindicato o a otro sindicato que lo haya solicitado. Esa es la posición que queríamos dejar sentada como bloque. Tenemos una posición tomada, obviamente, con mi compañero de bloque, con Raúl Quevedo, como concejales. Lo dije en otro medio. Yo creo que, primero, tiene que actuar la justicia. La justicia va a determinar si los funcionarios pueden seguir o no en el prestando... pueden seguir en el Consejo. Nosotros, como concejales, cuando esto tomó Estado Público, porque también recordemos que tomó primero el Estado Público y después fue a la justicia. Nosotros presentamos una minuta de información que fue iniciativa de nuestro bloque, que fue iniciativa de nuestro bloque, con cuatro puntos. Primero, el expediente completo que se remita al Consejo. Que nos digan, desde el Ejecutivo, si hay alguna denuncia penal realizada, que cuando nos subieron la información hasta ese momento no había, después fue posterior la denuncia. y que nos estén dando la información si la empresa había hecho algún descargo. Toda esa información subió. Ahora la estamos estudiando. Posterior a esto, fue una denuncia. Nosotros tenemos que esperar qué dice la justicia. Si la justicia dice, los concejales, fulano y mengano, no pueden seguir actuando como concejales por tal o cual motivo, nosotros no podemos desentendernos de lo que diga la justicia. Esto es un informe de Diario Firmat TV. Tiene que ver con uno de los vehículos quizás con mayor venta en los últimos tiempos en la ciudad de Firmat y tiene que ver con la motocicleta, con la moto. De menor o mayor cilindradas, se están vendiendo más que el año pasado. Nosotros charlamos con el propietario de la empresa Tuva Moto, Gabriel Mozorekia, quien nos decía lo siguiente. La moto en la ciudad de Firmat sigue un poco el camino que sigue en todo el país, que es que va en alza, porque la moto pasó a ser una herramienta de trabajo para la gente y de traslado. Cada vez más autos, cada vez más difícil andar en auto, con lo cual la moto termina siendo un buen elemento para solucionar ese tema. Pero sobre todo el tema viene afianzado por el hecho de que la gente pueda comprar la moto. O sea, la situación de que haya menos empleo en negro, que haya más gente en blanco que pueda sacar un crédito en el banco, le permite a la gente subirse un poco más a la moto, a diferencia de todos los años anteriores, donde mucha gente venía a comprar la moto y no tenía un recibo de sueldo con el cual poder comprar la moto en cuota. Obviamente siempre estamos apuntando a que la moto que más se vende, la de la franja hoy del 110 centímetros cúbicos, que es la vedette del mercado en el sentido del volumen y a la que la gente le puede llegar. Incluido dentro de esto, por ahí las marcas más populares, en el sentido de que estén en un precio que ronda entre los 5.000 y 6.000 pesos y no la que va a ir a 9.000, porque a lo mejor ya el crédito que la gente puede sacar se le escapa un poco de las manos. En cuanto a la elección que hace el consumidor, ¿qué elige? Vos me decías, bueno, estas dos alternativas, de la cilindrada grande y la cilindrada chica. Y generalmente, ¿hay cuestiones crediticias que esto avalen este consumo? El tema del crédito es la base del consumo de la moto. Es parecido a lo del artículo del hogar. Si no se compra en cuota, no compra. O sea, la gente necesita, porque el que compra es el asalariado, el que vive día a día y que, bueno, destina en su sueldo por ahí 400, 300 o 500 pesos para pagar una cuota para hacerse de una moto, pero que no la va a poder comprar de contado en una sola vez. Con lo cual, el sistema de crédito es el dependiente de la moto. O sea, la moto está totalmente colgada en el sistema de crédito en la Argentina. ¿Qué lleva la gente? ¿Una moto cero kilómetros? ¿O muchas veces busca la usada? Hay de todo. Hay mucha búsqueda de usada. Hay de todo. Tiene gente que quiere empezar y te busca la motita usada de 3.000, 3.500 pesos, 2.500 pesos para arrancar con algo. Y ese mismo, después a lo mejor a los 6 meses al año para terminar de pagar, ya trata de saltar a una cero de las similares características, pero cero, como para ya subirse a algo más nuevito, ¿no? Pero siempre basado en el crédito. O sea, si se corta el crédito, estamos en el hombro. Con una idea que nació con los vecinos de la localidad de Casilda, desde Pujato a Rufino, en el día viernes, congregaron muchas personas a la vela de la ruta del Corredor Real número 33, Ruta Nacional, bajo la consigna Autovía Ya. Estuvimos allí. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos encontraremos nuevamente el próximo lunes en Diario Firmal TV. No se olvide que el domingo usted tendrá la entrevista, en este caso, a la doctora Silvina Casas. Ha sido un enorme placer. Que tengan ustedes un buen fin. Se va. Digamos, no nos damos cuenta y no salimos a pelearla. Esto surge como una convocatoria que hace Casilda. Ustedes ya saben, nosotros estuvimos presentes en la reunión de Chabás y dijimos que Firmat y que Cañada de Lucre está cercana a Firmat y que había pasado por una tragedia también sobre la ruta 33. Hoy seguramente queríamos estar presentes. No éramos partidarios de hacer un corte total justamente porque el nivel de intolerancia que hoy por hoy estamos teniendo todos podría producir otra tragedia más grande por alguna persona que no soporte, que hoy por hoy nos plantemos un ratito acá en la ruta para poder pedir y seguir peticionando que la autovía de una vez por todas se concrete. Sabemos que lleva su tiempo pero que empieza a ser más rápido, que se agilicen los tiempos. Pero mientras tanto, disculpame, mientras tanto nosotros apelamos a que la autovía de una vez por todas se construya, a que los controles en materia de seguridad se sigan haciendo en todos los lugares, a camioneros, a los vehículos particulares que circulan, a los peatones dentro de las localidades y sobre todo sostenemos que esto es un combo, digamos, son varios aspectos de la educación vial. No solamente son buenas rutas en un estado considerable sino que también tiene que ver con la responsabilidad que cada uno tenemos todos los días como ciudadanos. Así que bueno, hoy sabemos, estamos hoy reclamando por la autovía, no queremos que se lleven más vidas, pero también todos nosotros diariamente podemos hacer algo para poder cambiar la problemática que hoy tenemos con respecto a la educación vial. Tenemos hoy familiares de chicos fallecidos en la ruta, es terrible escucharlos porque la verdad que es muy doloroso, no queremos que nos siga tocando más, hoy firmada arrancó también en el lutecido, no necesariamente en esta ruta pero sí en otra que es la 93 que sabemos que está en un estado deplorable y no queremos seguir teniendo más víctimas, pero todos podemos poner un grano de arena en esto cuidándonos, autoprotegiéndonos, respetando las normas de tránsito y respetando a los otros. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, nos encontraremos nuevamente el próximo lunes en Diario Firmante TV, no se olvide que el domingo usted tendrá la entrevista en este caso a la doctora Silvina Casas, ha sido un enorme placer. Gracias. 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 Gracias.